Y sobre todo condena la idea que le he reiterado, de que algunos de estos acuerdos o de estos préstamos no solamente conllevan de una contraprestación del pago, sino que también obligan al Estado en diferentes otras formas que no seriamente están vinculados al pago del mismo. Honorable Senador, la pregunta es sumamente interesante porque, como sabrá, los préstamos internacionales contribuyen una carga para la sociedad dominicana respecto a lo que son las obligaciones de pago que provienen de los fondos públicos. Sin embargo, el financiamiento del presupuesto nacional a los fines de que el Estado pueda cumplir su función social y su función democrática son muy importantes. Un Estado que no tiene recursos, un Estado que no tiene la posibilidad de manejar recursos, no puede llevar a cabo los planes sociales y los planes estructurales para el desarrollo de la sociedad. Crecí en un ambiente y en una familia comprometida con el respeto a los valores democráticos, la defensa de las libertades públicas y la pluralidad de ideas. Me es inherente a la vocación republicana y liberal con la que fui educado. Durante toda mi vida de joven y de adulto, he buscado ejercerla, fortalecerla y compartirla a través del ejercicio de la profesión de abogado, de la función pública, de la comunicación social y de la docencia. Por 12 años, procuré aportar al proceso democrático a través de la militancia política activa que ejercí hasta el 2012, cuando decidí contribuir a fortalecer nuestro Estado de Derecho desde la sociedad civil. A través de la Fundación Equidad que presido, hemos hecho aportes a la pedagogía constitucional en el país desde la obra Nuestra Constitución, Guía para Entender la Constitución Dominicana, publicada en el 2011, hasta los resultados del debate académico recopilado en el libro Constitución Primaria y Ley de Partidos, publicado este año. Pero una de las labores del Tribunal Constitucional es básicamente normar sobre la cultura política de un país. Las decisiones que se toman tienen un peso político, inclusive dentro del accionar de la propia política y el desarrollo de los acontecimientos políticos. No obstante su valoración, ¿no puede usted entender que en algún momento esa vinculación política partidaria se pudiera encontrar con algún conflicto de interés en la medida en la que pueda afectar a personas vinculadas a usted en la actualidad o en el pasado como consecuencia de esa relación política? Se lo puedo explicar de esta forma. Observe en mi propuesta de candidatura que me autopresento. Y yo, excúsenme, he sido una figura determinante en mi pueblo, inclusive el movimiento social de más trascendencia en Higüey, se llama Unidos por Higüey, soy yo su secretario general y fundador. Yo no quise que nadie me recomendara para que no pudiera esto entender que yo tendría, si salgo electo o designado como miembro del Tribunal Constitucional, no hay que deberle favore a nadie, porque una de las condiciones esenciales para ser juez no es haber estado vinculado con nadie, es tener la suficiente interés y probidad para tomar decisiones.